Señoras y señores, muy buenas tardes. Como presidente del Círculo Militar, les doy la más cordial bienvenida a este, nuestro salón principal, el salón que lleva el nombre de nuestro ilustre fundador y primer presidente del Club Militar, que fue el Teniente General Nicolás Le Valle. Agradezco a todos la presencia y muy especialmente al doctor Rosendo Fraga, que es el gran impulsor, el motor que ha tenido esta comisión de homenaje al centenario del fallecimiento del Teniente General Julio Argentino Roca. Para nosotros, los integrantes del Círculo Militar, es un alto honor haber tenido como presidente de la institución a una figura de la trascendencia nacional e internacional del General Roca. Un importante vínculo espiritual ligaba al entonces presidente de la Nación con el recién fundado Club Militar, primigenia denominación de lo que hoy es el Círculo Militar, el que se puso de manifiesto cuando Roca aceptó la presidencia honoraria de la entidad, la que le fuera ofrecida de conformidad con lo establecido en la normativa vigente por el presidente de la institución, Teniente General Le Valle. El general Roca encabezó la lista de los socios activos del Círculo o del Club Militar en ese momento como brigadier general. Excediéndolo meramente protocolar, donó mobiliario de carácter histórico y le otorgó una subvención mensual manteniéndose siempre cercano al Club Militar. En 1886, al dejar la presidencia de la República, Roca asume la presidencia del Club Naval y Militar, denominación que tuvo a partir de 1884, en un esfuerzo por revitalizar a la institución. Al hacerse cargo de sus nuevas funciones, la comisión directiva por él encabezada, trasladó la sede social del cuartel de artillería del Retiro, donde había sido fundado, al inmueble situado en la calle Florida al 100. Durante estos años, el Club Militar recibió una gran cantidad de donaciones de libros militares extranjeros, europeos, que reflejaban el interés asociativo de promover y orientar la actualización del conocimiento de las ciencias militares. Al poco tiempo de hacerse cargo de la presidencia del círculo del Club Militar, en abril de 1887, Roca debe trasladarse a Europa, donde permanece unos 16 meses residiendo en diversos países, especialmente en Alemania. Regresó al país a fines del invierno de 1888, retomando la presidencia del Club Naval y Militar, hasta mayo de 1889. La situación descripta no minimiza la trascendencia que para el círculo militar, tuvo el ejercicio de la presidencia de la entidad por parte del Teniente General Julio Argentino Roca, sino que, por el contrario, destaca la importancia que el ex Presidente de la Nación le otorgaba a la institución, al poner a su servicio su nombre y su prestigio, no sólo como integrante del Club Naval y Militar, sino a través del ejercicio de un cargo asociativo relevante. Para Roca, el Club Naval y Militar era un centro de trabajo intelectual que venía a llenar el vacío institucional existente en nuestras organizaciones armadas de la época, además de contribuir al desarrollo de las virtudes propias del militar, adoptando durante su gestión al frente del círculo diversas medidas tendientes a consolidarlo como tribuna de pensamiento profesional militar. Institución de interés general al servicio de la Nación, cenáculo de trabajo y perfeccionamiento profesional, aglutinador social basado en la camaradería e ideales y sentimientos comunes. Esa era la visión de Roca sobre el Club Naval y Militar y constituye su legado como Presidente de la Entidad. A lo largo de su historia, el círculo militar tuvo presente y supo interpretar el legado de Roca, adecuándolo a los distintos momentos que le tocó vivir, buscando de esta manera mantener incólumes los valores sustentados por sus fundadores en 1881. Luego de esta brevísima síntesis y de expresar nuevamente nuestro orgullo de haber tenido como Presidente de la institución a una figura de la talla del Teniente General Julio Argentino Roca y como parte de los actos de homeneje, le cedo la palabra a un distinguido socio de la institución, el General de Brigada Retirado, Raúl Romero, quien disertará sobre el tema Roca Militar. Muchas gracias. Gracias.